Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas las personas que se están sumando ahorita a la cuenta de Facebook de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA. Yo soy Fernando Gal, Director de Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es un gustazo que estén aquí con nosotros para esta actividad que vamos a realizar, que es un mecanismo de participación a partir de una convocatoria que hicimos que se llama Tu Cuento Cuenta Mucho. Entonces, un gran saludo y muchas gracias por estar aquí. Y desde ya, esta es la Semana de las Niñas y los Niños. Entonces, desde ya, pues muchas felicitaciones a todas las niñas y niños de nuestro país. En CIPINA y en muchos otros lugares del gobierno, el Día del Niño, pues tratamos de año con año, pues de festejarlo escuchando a las niñas y a los niños. Los hemos escuchado con dibujos, en poros, los hemos escuchado de muchas maneras. Y hoy elegimos para este año algo muy especial. Lo elegimos así con cuentos. Con cuentos donde las niñas y los niños escribieron sobre sus derechos humanos. Entonces, no fue un reto fácil porque fue invitar a una convocatoria abierta para todo el país. Y además, escribir un cuento no es fácil. Y escribirlo sobre los derechos humanos de las niñas y los niños es más difícil todavía. Oye, a partir de ahí, elegimos aquí en la Secretaría Ejecutiva ocho cuentos. Ocho cuentos cuyos autores son cuatro niñas y cuatro niños que ahorita ellas son, ellas y ellos son nuestros protagonistas. Y a quien les pido que ahorita nos den un saludito. Los voy a ir presentando. Primero quiero presentarles a Pau de 11 años de Cuernavaca, Morelos. ¿Dónde estás, Pau? Un saludo. École, ahí está Pau. Bienvenida, Pau. Está Hailey, de 10 años, de Tasquillo, Hidalgo. Saludos, Hailey. ¿Dónde andas? Ah, ya te vi. Ahí estás. Hola, Hailey. Iker, de 8 años, de la Alcaldía de Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México. ¿Dónde estás, Iker? Hola, Iker. Ahí habló bien, Iker. Hola, Iker. Hola, Iker. ¿Estás tu cámara prendida? ¿Sí, verdad? Sí. Sí, ok. Ahí estás, ya te vi. Gracias, Iker. Está Juan Diego, de 10 años, de Aguascalientes. Aguascalientes. Hola, Juan Diego. Hola. Saludos. ¿Qué onda? Hola. Juan Diego, hola. Ah, ya lo dije. Ahí estás. Listo, está Pía. Ahí está Juan Diego. Ahí está Juan Diego. Está Pía, de 10 años, de Zacatlán, Puebla. Muy buenas tardes. Hola, Pía. Gracias por estar con nosotros. Está Nicolás, de 9 años, de Guadalajara, Jalisco. ¿Qué onda, Nicolás? Hola, ¿estás? Hola, Nicolás. Está Anet, de 7 años, de Siguateutla, Puebla. La pronuncié todo mal. Perdóname, Anet. ¿Cómo estás, Anet? Ahí estás, Anet. Creo que estoy bien. Ahí estás. Eso. Está Saíl, de 10 años, de Aguascalientes. También Aguascalientes. Aguascalientes, Aguascalientes. Hola, Saíl. ¿Estás ahí? Hola. Muy bien. Y tenemos a dos personas, tres personas más, dos personas. Una de ellas va a estar hablando hasta el final. Dos de ellas van a estar hablando hasta el final. Y a quien les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros está Anelvi Rivera, que ella es subdirectora del Programa de Teatro para Niñas y Niños y Jóvenes del Instituto Nacional de Bellas Artes. Hola, Nelvi. Muchas gracias por estar aquí. Está Mónica Zárate, que es director de Políticas Públicas de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, Alas y Raíces. Hola, Mónica. Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Y queremos saludar también a Constanza Tort, que es la encargada del despacho de aquí de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, a quien le pedimos, por favor, que nos pueda dirigir un mensaje para todas y todos ustedes, para todas las niñas y niños del país y los familiares que nos estén viendo. Adelante, Constanza, por favor. Gracias, Fer. Hola, pues buenas tardes a las personas que nos acompañan, pero principalmente a las niñas y a los niños que están hoy aquí con nosotros en este encuentro. Yo les quiero desear que, bueno, tengan un muy bonito domingo, el domingo próximo que se celebra el Día del Niño y de la Niña. Como dices, Fer, ha sido una semana para ustedes. Espero que estén, hayan estado muy contentos y que estén muy contentos de este día. Los felicito muchísimo a cada uno de ustedes. Y por estos extraordinarios cuentos que elaboraron y que fueron seleccionados para participar en esta narración, con su misma voz, como le dice Fer, hacer un cuendio es una cosa muy difícil. Y no cualquiera se anima. Y ustedes lo hicieron y lo hicieron y les quedaron bien bonitos. Entonces, pues sí, tuve la oportunidad de leer estos trabajos. Y de verdad que estoy bien sorprendida y bien contenta porque son cuentos de mucha calidad. Ustedes escriben muy bien, tienen mucha imaginación, tienen mucho talento y desde luego, pues se ve que lo están aprovechando el máximo. Y yo estoy segura que ustedes en el futuro van a ser hasta unos escritores famosos. Y bueno, pues ustedes están aquí con nosotros y fueron los autores de estos cuentos seleccionados que fueron los mejores, pero hubo muchísimos y fue muy difícil este proceso de selección, como dice Fer, porque había muchos muy buenos. Y por eso también quiero mandar una felicitación a todas las niñas y niños que participaron y bueno, también a todas y todos los niños que no participaron, pero que viven en nuestro país. Es mi mayor deseo y de todas las personas que trabajan en esta oficina que está encargada de su bienestar. Todos queremos que sean muy felices todos los días, no solamente el día 30 o esta semana, sino todos los días de su vida que puedan ejercer estos derechos sobre los que escribieron y por los que están aquí ahorita. Y bueno, ese es principalmente el propósito de las personas que trabajamos en esta oficina que está encargada de que a ustedes les respeten todos sus derechos. Esta oficina se llama la Secretaría Ejecutiva del SIPINA y hay una para todo el país, hay una para cada estado y hay una casi para todos los municipios. Nos faltan un poquito y nuestro trabajo, nuestra obligación es hacer lo que se tenga que hacer para que ustedes estén felices todos los días. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues estamos coordinando a todas las instituciones del gobierno para que se pongan de acuerdo y cada quien haga lo que tiene que hacer de acuerdo a sus funciones para que a ustedes les sean respetados todos sus derechos todos, todos los días. Y déjenme decirles que este trabajo no lo podríamos hacer sin ustedes, sin que ustedes nos digan lo que quieren, lo que piensan, lo que sienten, lo que les gusta, lo que no les gusta, que nos propongan. Ustedes son las personas más importantes para estas oficinas, que es esta oficina nacional de todo el país y para las estatales y para las municipales y son tan importantes principalmente por dos razones, por muchas. Pero yo quiero explicar las dos más importantes. En primer lugar, porque nuestra obligación es que todas y todos ustedes estén bien. Y la segunda es esto que les comentaba, saber lo que ustedes sienten y piensan y quieren, lo que les gusta, lo que no les gusta y cómo quieren las cosas. Eso no solamente nos importa, sino nos ayuda, nos facilita nuestro trabajo. Es muy difícil, imagínense qué grave sería que nosotros estemos pensando, no, pues yo creo que a los niños no les gusta esto, yo creo que les puede gustar lo otro. Pues no, a lo mejor nos equivocamos, ya se nos olvidó a los adultos lo que queríamos cuando éramos niños y esas cosas importantes que ustedes todavía tienen, no las pierdan. Son ustedes los que nos tienen que enseñar a nosotros lo que es importante, porque a muchos de nosotros, los adultos, ya se nos olvidó. Entonces, pues nos tienen que tener paciencia y esa es la razón por la que organizamos este ejercicio, porque esta forma que tienen ustedes de expresarse puede hacerse de muchas maneras. Lo pueden platicar, lo pueden escribir, lo pueden dibujar y ahora, bueno, pues esta vez se nos ocurrió hacerlo por cuentos. Por eso, por eso el nombre, tu cuento cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque tu cuento te expresa, tu cuento nos dice, nos dice lo que sientes o lo que quieres o cómo percibes esos derechos que ya sabes que tienes. Ese, pues es un gran avance. Ustedes saben que los niños de otras épocas, pues sí tenían derechos. El problema es que no se les reconocían esos derechos, porque estos derechos no se los dimos los adultos a ustedes. Ustedes, ustedes ya los tenían, pero por mucho tiempo no reconocimos nosotros los adultos estos derechos que son intrínsecos a ustedes, porque van con su personalidad. Ustedes nada más por ser personas, por ser seres humanos, tienen esos derechos. Y entonces, bueno, pues aquí ya los presentó Fer, ya tenemos a Nicolás, a Neta, a Alia, a Iker, a María Pía, a Pau y a Juan Diego, que fueron los que escribieron los cuentos más bonitos de todos esos que nos mandaron, que todos eran muy buenos. La verdad es que todos eran buenos, pero bueno, siempre hay que hacer una selección. Y ustedes fueron seleccionados porque escribieron los más bonitos. Entonces, bueno, pues este ejercicio nos recuerda que tenemos que escucharlos, que tenemos que aprender de ustedes. Y siempre por eso debemos de partir de que cualquier día es un buen día para empezar a preguntarles a las niñas y a los niños cosas muy sencillas, como cómo estás, cómo te sientes, estás contento, estás triste, hay algo que no te gusta, qué propones para mejorarlo. Eso es lo que tendremos que hacer todos los adultos en nuestra vida diaria. Y ustedes no los tienen, no los deben exigir, porque ustedes tienen derecho a eso y entonces pues nos tienen que ser pacientes con nosotros y están nos los recordando todos los días, porque ustedes están perfectamente conscientes de que son las personas idóneas para orientarnos. Y sobre todo orientarnos a las personas que trabajamos en el gobierno y que estamos encargados de su seguridad. ¿Por qué? Porque cada cosa que se hace en el gobierno, de cualquier oficina del gobierno, los va a impactar a ustedes, va a llegar a su hogar, a su escuela, a los parques, a las calles y a todos los lugares en donde ustedes se desenvuelven todos los días. Entonces, por eso estamos aquí hoy, estas personas que representamos a todas estas entidades del gobierno, del estado, que tenemos esta obligación de velar por ustedes, de garantizar que estén bien, que coman bien, que vayan a una escuela donde aprendan bien, que tengan acceso a la cultura, a los deportes. Y por eso, bueno, nos acompañan ahora dos instituciones bien importantes que de verdad son un apoyo extraordinario para nosotros desde el estado en esta labor que tenemos, que son la Coordinación Nacional de Teatro, del Instituto Nacional de Bellas Artes, fíjense qué importante, y de la Coordinación Nacional de Desarrollo de Cultura Infantil, alas y raíces, igual de la Secretaría de Cultura. Y bueno, pues estamos seguros que este ejercicio nos va a servir muchísimo a los adultos, a las personas adultas que participamos, porque vamos a aprender muchísimo de ustedes y los vamos a escuchar con muchísima atención. Y muchas gracias por haberme escuchado. Y Fer, te regreso el uso de la voz para que ya demos inicio a estas narraciones que estamos, híjole, súper, súper interesados en oír de su propia voz, en escucharlos. Claro que sí. Buenísimo. Muchas gracias, Constanza. Te agradecemos mucho. Y pues ahora sí, este, pues ahora, como dicen, a lo que nos truje. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo los voy a ir nombrando, como habíamos quedado, les voy a presentar su cuento, voy a comentar algo muy, muy breve del cuento, y les vamos a pedir que lo lean a su ritmo, como habíamos quedado, no tiene que ser ni rápido ni lento, léelo a tu ritmo y como tú te sientas. Hoy celebramos el Día de las Niñas y de los Niños con una jornada de cuentos. Entonces, bueno, pues adelante. Primero quisiera agradecer a nuestro jurado, que son de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, a Mirel Moreno, a Eric Álvarez, a Cezangari Ortiz, porque ellos fueron los que decidieron de todos los cuentos que llegaron, que ustedes estén aquí. Muchísimas gracias. Y pues bueno, pues adelante. Le vamos a pedir a Pau que nos lea su cuento. Su cuento se llama Emily, vamos a la escuela. Y es un cuento sobre la inclusión, de cómo podemos hacer, incluir a todas las personas en actividades. Es sobre pedir ayuda y contar con nuestros derechos humanos. Por favor, Pau, adelante. ¿Empiezo a leer el cuento? Sí, por favor. Ok. Adelante. Emily, vamos a la escuela. Había una vez una niña que se llamaba Lulu. Lulu es una niña muy bien cuidada, que va a una escuela, donde aprende a leer, sumar, restar, multiplicar, y muchas otras cosas. Además, en la escuela ha hecho muchas amigas y amigos que la quieren y se divierten con ella. Pero un día, los papás de Lulu la llevaron al parque y vio a una niña sentada en un columpio. Pero la niña tenía ropa gastada, zapatos apretados y estaba muy sucia. Lulu se acercó y le dijo, Hola, ¿quieres jugar conmigo? Y la niña respondió que sí. Entonces, Emily, que así se llamaba la niña, se hizo amiga de Lulu. Y de repente, un día, Emily encontró a un conejo en un arbusto del parque. Y le pidió a Lulu que le ayudara a llevarlo a su casa para ver si su mamá podía ayudarlo, pues tenía una rama atascada en su pata. Lulu ayudó con gusto, pero se sorprendió al ver que la casa de Emily estaba en muy mal estado. Se encontraba rota, pequeña y parecía ser incómoda. Entonces Lulu notó que no había ninguna escuela cerca de ese lugar. Y le preguntó a Emily dónde estudiaba. A lo que Emily respondió, Soy pobre, yo no estudio. Esto en un tono triste. Entonces Lulu se quedó reflexionando mientras esperaba a que el conejo estuviera mejor. Y tan pronto como lo estuvo, Lulu se fue. Al otro día, Lulu le comentó a su maestra lo que estaba pasando con Emily, pues a ella le habían enseñado que todos los niños y niñas tienen el derecho a la educación. Entonces ella y la maestra decidieron ir con Emily y darle sus primeras clases. Con el tiempo, Emily aprendió lo necesario y comenzó a ir a la escuela, donde hizo muchos amigos. Se divirtió y recibió educación. Claro, siempre estando agradecida con su mejor amiga Lulu y su maestra, quienes defendieron su derecho. Fin. Este, a ver quién pueda aplaudir así, sería maravilloso. Yo sé que la verdad es, ahí estamos. Muchas gracias, Pau. Te agradecemos muchísimo. Al final les vamos a tratar de preguntar a todas y todos, quien quiera, cómo, en qué se basaron para su cuenta. Muchas gracias, Pau. Ya vimos tu aplausito. Muchas gracias. Muy bien, seguimos. Sigue Iker con su cuento que se titula La mítica Ciudad de México o la mítica CDMX y sus derechos humanos. Es un cuento que dice nuestro jurado que te transporta a la riqueza cultural y a la protección de los derechos humanos de las niñas y los niños aquí en la ciudad. Adelante, Iker, por favor. Había una vez un coyote llamado Chico que vivía en el bosque con sus amigos núticos. El dios Quetzalcóatl, el duende Tlaloc y la nahuala Chihuacóatl. Un día, mientras jugaban juntos, Chico encontró un libro que hablaba sobre los derechos humanos. Aunque los amigos de Chico no sabían mucho sobre los derechos humanos, decidieron ayudarlo a entenderlo mejor. Juntos decidieron visitar la ciudad para aprender más sobre los derechos humanos. En su camino, conocieron a una abuela sabia que les habló sobre la igualdad de derechos y la importancia de respetar a todas las personas, independientemente de su origen o religión. De repente, se encontraron con un bandido que estaba robando a la gente en la calle. Quetzalcóatl, siendo un dios justo, decidió intervenir y defender los derechos humanos de la gente. Con su magia, convirtió al bandido en una rana, lo cual hizo reír mucho a los amigos míticos. Después de ese incidente, los amigos de Chico llegaron a la plaza principal de la ciudad, donde vieron a un grupo de niños que estaban siendo discriminados por su apariencia. La nahuala Chihuacóatl, quien siempre ha sido una defensora de los derechos humanos, decidió ayudar a los niños y se transformó en una hermosa mariposa que voló alrededor de ellos. La gente quedó maravillada y los niños se sintieron felices y protegidos. Finalmente, el duende Tlaloc les recordó a sus amigos que los derechos humanos también incluyen el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Juntos, plantaron un árbol en la plaza para simbolizar la importancia de preservar el planeta. Chico y sus amigos míticos aprendieron mucho sobre los derechos humanos y regresaron a su hogar en el bosque sintiéndose inspirados y felices. Decidieron compartir sus conocimientos con sus amigos animales para que todos pudieran vivir en un mundo más justo y respetuoso. Desde ese día, Chico y sus amigos míticos trabajaron juntos para proteger los derechos humanos y siempre se aseguraron de que todos los seres, grandes y pequeños, fueran tratados con respeto y dignidad. Fin. Están echándole porras a Iker. Muchas gracias, Iker. Qué importante todo lo que nos está contando tu cuento. Al ratito nos lo van a comentar. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muy bien, seguimos. Sigue a Ned de Puebla y su cuento se llama La niña serranita en un mundo de prejuicios. Es un cuento que habla sobre cómo en realidad todas y todos somos valientes, y somos iguales, perdón, y sobre cómo las niñas y los niños son valientes. Todos estos cuentos que nos están contando las y los autores, pues hay una parte donde el personaje más importante siempre levanta la mano como es el derecho a la participación, ¿no? Permitirse escuchar y que hablar, expresarse y que los escuchemos. Muy bien, a Ned, por favor, con su cuento La niña serranita en un mundo de prejuicios. La niña serranita en un mundo de prejuicios. La niña serranita en un mundo de prejuicios. Ella era una hermosa, pequeña, muy deseada por sus padres. Nació en una cuna llena de amor y respeto, como toda tradición. A los ocho días de nacido, fue representada ante su iglesia. Y es conquistada con un nombre porveniente de las tradiciones. Su familia decidió nombrarla Ismi, niña del trueno. Ella, en su infancia, fue muy feliz. Corría y aprendió las tradiciones. Muy bien, de su aldea, su aprendió a hablar. Era una hermosa niña de desmorena. Ojos a mi helados y un cabello en negro. Como la oscuridad pavoró entre más tres y a más necesidades. Desistían y cuando tuvo que existir a la primaria. Sus padres la enviaron a la comunidad más cercana. Y al llegar, se dio cuenta de que todo el mundo que ella traía era muy, muy diferente. Sus compañeros de la señora no la querían. Las men maltrataban, él gritaban, india y pineta, pobre, entre otras más. Las cosas, ellas, en su día, al día del delito, les preguntaron por qué la trataban así. Y ellos, 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 se burlaban. Y les decían, el alien está hablando. No entendían por qué su vestimiento era diferente a la de los demás niños. No entendían porque se burlaban de su piel y de su sandalias. Y hasta vengan de su casa. Un día a la hora de regreso, Las niñas se acercaron y le pegaron un chicle en su ropa. Y él jalaron el pelo. Ella, muy triste, ya no quería asistir más a clases. Y se fue con la abuela de la comunidad y la aconsejó. Ella le dijo, hija mía, en algunas ocasiones, Las personas son el reflejo de la educación y los estereotipos de la sociedad. No sé si estás mal tú. demuestra que nuestra cultura es hermosa. Note a ver tu ences, estudia, prepárate tu estenomos derecho. A la educación, a la salud y sobre todo a vivir una vida libre. De violencia y distribución no aplican los niños. Ya entenderán que no somos diferentes, sino iguales. Todos vivimos en una sociedad con derechos. Que debemos hacer valer jamás tengas miedo. La mucha gente por lo que quieres. Tres, i, fu, u, e, a, si, que, is, min. ¿Sí? Creo que... Creo que en ese... ¿Está perdiendo? Sí. Ahí estás. Ciudad de la... Sí. Tres, i, fu, u, a, na. y me de la luz llena de valentía. Aprendió que sus compañeros querían hacerle bullying. Ella gritó, ya basta no más violencia ni discriminación a las personas indígenas. Ya nadie puede juzgarme. Por mi cuestión e comunica. Mor, mi piel, mi vestimenta y mi el cuacua. Porque esto es lo que me identifica y me representa. Presenta, tra, tra de, personas de la historia de la, fueron indígenas y llegaron a ser, personas importantes. Demuestra mi historia de México. La dictadura al ver la situación se acercó y reprochó el comportamiento. De su compañero y les explica que no debemos de tratar a los demás como personas. Personas inferiores y que vivimos en una sociedad. Y todos los compañeros. Y todos me recé. Dieron una disculpa. Y decidieron ser empáticos. y cómo ser más de ella. Y se dieron cuenta de que era una trans persona con mucha isla. y más de ella. y más de ella. Y las cosas divertidas de su cultura fueron de paz. y se encontraron que en su pueblo está lleno de colores y tradiciones. que te hacían sentir muy en casa. y se encontraron que en su cultura era lo mejor que ellos pudieran. que eran realizadas en su vida. y que la que nos debían. Entonces, hoy somos grandes amigos que la lucha por los derechos indígenas. Y ritan a una sola voz que las niñas, niños indígenas. No deben ser juzgados por su tono de piel, su tren, encia, por su economía. Y ni su religión. La bella niña Serrana le dio una transgresión. A sus compañeros y él les enseñó. En una sociedad de respeto y tolerancia. La violencia es el valor más importante que podemos hacer. Serrana no más violencia ni destrimación a los niños indígenas. Muchas gracias. Te agradecemos mucho. Y te quiero reconocer, todos y todos te queremos reconocer el esfuerzo. Porque lo leíste a tu ritmo. Y lo leíste muy bien. Y no fue fácil. Y entonces esto es algo bien, bien importante que estás logrando. Y además este cuento, que está lindo, te lo agradecemos muchísimo. Este, vamos a continuar, le vamos a pedir a Hayley, le vamos a pedir con su, este, le vamos a pedir con su título, Superreportera del Tiempo por los Derechos de las Niñas. Y es un cuento que muestra cómo han avanzado para bien los derechos humanos. Entonces, adelante, Hayley, por favor. Superreportera del Tiempo por los Derechos de las Niñas. En un pueblo lejano y mágico, donde la nuez y la granada son los recursos naturales que lo representan por su abundancia, ahí vivía una niña llamada Titi. Es la segunda de una familia pequeña, amorosa, que la cuida y la protege a su década de vida. Sus deberes son asistir a la escuela, ayuda a sus abuelos y papás, le gusta jugar con sus hermanos y vecinos. Los fines de semana visita a sus abuelos maternos y primos que viven en una comunidad cercana a la de ella. Por la edad avanzada de sus abuelos, ideó retroceder el tiempo y pensar cómo era la vida de los niños en su época, si sus derechos estaban presentes y qué cambios han tenido. Así decidió disfrazarse de reportera del Tiempo e investigar los derechos de los niños, por lo que entrevistará a sus abuelos y les pidió que recordaran su infancia y modo de vida. Integró a Talita, su abuelita, ¿qué actividades realizabas cuando tenía 10 años? Con un gran suspiro, Talita le pidió a la reportera que se sentara junto a ella y le dijo, Te voy a contar una historia de mi infancia. Cuando yo tenía tu edad trabajaba en los campos de sembradío, de chile, cebolla. Bajo el sol no teníamos derecho al descanso ni a la educación. No era tan importante acudir a la escuela. Quien tenía posibilidad económica, por lo que no existía un derecho a la educación. Además, a algunos padres de familia les importaba más el trabajo y vicios, como el aguardiente. Solo teníamos una comida al día. Era una gordita de masa con salsa de molcajete y frijoles que preparaba mi mamá. No tenía zapatos, solo contaba con una muda de ropa, por lo que el derecho a la alimentación adecuada y vestimenta era difícil contar con ellos. Nuestros padres se esforzaban mucho y nosotros como infantes participábamos para poder adquirir cada una de nuestras necesidades básicas. En ese momento, Titi, la reportera del tiempo, se sorprendió mucho a las necesidades que tenía Talita cuando era pequeña. Esa misma tarde, comenzó a buscar lápiz y papel para continuar realizando sus reportajes con otro familiar. Así fue como visitó a su tío, Shendo. Titi, la reportera, le preguntó, ¿cómo era tu niñez? Shendo se sentó al costado de un árbol de nuez y le contestó, mira, hija, mi niñez fue muy bonita porque mis padres siempre estaban al pendiente de mí. Me enviaban a la escuela y al regresar ayudaba con los labores de la casa y en el campo. Gracias a ello aprendí a labrar tierra, consiguiendo alimento a través de la siembra, cosecha y seguir estudiando para hacer lo que más me gusta, un electricista. Esta oportunidad también la tuvieron mis hermanos, una educación con valores, a pesar de que mis padres son campesinos. También recuerdo que no tenía mucha participación de los niños en decisiones de la familia. Sin embargo, éramos primordial en las decisiones de ellos. En ese instante, Titi, la reportera, se dio cuenta que al paso de los años, los derechos de la niñez han aumentado. Y en la actualidad, ella cuenta con más derechos que su abuela Talita y su tío Chendo. Por eso, por lo que valoró cada uno de ellos, corrió rápidamente a ver a sus padres y les agradeció por estar siempre con ella. Asimismo, todos los que la rodean por estar al pendiente. Esto le dio mucha alegría. Así alzó la voz para hacer saber a todos los niños y niñas que tienen el mismo derecho, por igual incluso antes de nacer, como después del nacimiento, y el eje principal de la familia como parte fundamental del desarrollo. En ese sentido, la reportera del tiempo por los derechos de la niñez tiene mucho por hacer. Sin embargo, te pide que tengas en cuenta tus derechos y no dejes que nadie atente en contra de ellos. Y tienes todo el derecho de decir y pedir ayuda si es necesario. Titi vivió viajar por el tiempo y visualizar su presente, reconociendo cada una de las acciones que le ayudan a estar protegida, no solo por sus padres, sino también por una sociedad, autoridades que la permiten tener una vida digna y desarrollo integral, como la niña que es. Titi pensó todo lo que se obtiene como ser humano, reconocer sus derechos y la de todos los niños y niñas. Se dio cuenta que también tienen responsabilidades y obligaciones, pero esta es otra historia a investigar con la reportera del tiempo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Te agradecemos mucho la lectura de tu cuento. Seguimos, seguimos, seguimos. Le vamos a pedir a Zahid, no, perdónenme. Este, perdón, perdón, perdón. Le vamos a pedir a Juan Diego, una disculpa. De hecho, te brinqué, Juan Diego, lo siento mucho. Le vamos a pedir a Juan Diego que nos lea su cuento que se llama El Conejo Boni. Y es un cuento que nos dice nuestro jurado, que es un cuento accesible, que llega al corazón y que habla sobre la discriminación y el buen trato, y cómo hay que hacer el buen trato. Por favor, Juan Diego. El Conejo Boni. Había una vez en un bosque una escuela donde iban a estudiar todos los animales. En esa escuela había un conejo al cual llamaban Boni. Boni solo comía lechuga. Los dientes no eran tan filosos como los dientes de los demás. Y al tratar de comer una zanahoria o alguna otra verdura, se la atoraba. Era un conejo muy orejón. Los demás animales los discriminaban y se volaban de él. La señorita huraca, que era maestra de la escuela del bosque, estaba organizando el festival en la primavera. Quería que todos los animales participaran en una competencia, que era correr y al final de la meta comer zanahoria. Boni estaba preocupado porque la luz en sus orejas no le permitían correr sin caerse. Y porque sabía que no podía comerse todas las zanahorias. Boni le dijo su problema a la señorita huraca. Boni le contestó que tenía que participar y que no iba a cambiar nada de la competencia. Ya que si el conejo saltarín era capaz de correr a una gran velocidad y de comerse las zanahorias muy rápido, todos los demás conejos lo podían hacer. Boni trató de explicarle que sus dientes no eran tan filosos como los dientes de los demás. Pero eso no le importó a la señorita huraca. Llegó el día de la competencia y Boni estaba preparando para correr. La señorita huraca fue a buscarlo para decirle que nadie iba a comenzar la carrera. Como todos los concursantes estaban listos para comenzar, comenzaron a correr y Boni se cañó. Y cuando eso ocurrió, todos los animales se abonaron de él. Boni, cuando llegó a la meta, comenzó a comer las zanahorias, pero no podía masticar. Un diente no se lo prometía, por lo cual Boni perdió. Al término de la carrera, la señorita huraca le hizo un convivio y le envió a todos para comer zanahorias. Boni estaba muy triste porque había perdido la carrera y había sido exterminado. Al no tomar en cuenta, sus dientes no eran tan filosos para morder. A lo lejos, estaba viendo la señora Búho, que era la directora de todos los bosques, y se dio cuenta que la señorita huraca estaba exterminando a Boni, porque no estaba haciendo expectativas con él. La señora Búho llamó un atento a la señorita huraca y le dijo que estaba mal lo que estaba haciendo con Boni. Entonces, la señorita huraca se disculpó con Boni y la señora Búho le dijo a Boni que no se preocupara. Que ella le iba a enseñar a comer zanahorias y que nadie nunca más se volaría de eso por sus orejas. Al ver esto, todos los animales del bosque se hicieron amigos de Boni, le ayudaban y nunca más se volvieron de él. En fin. ¡Súper, Juan Diego! Muchas gracias. ¡Qué bárbaro con esas travesías del conejo Boni y su maestro Raca! Muchísimas gracias, Juan Diego. ¿Lo leíste? Muy, muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Seguimos con Nicolás, con su cuento que se llama Educación Pirata, que es un cuento sobre la determinación de los piratas y sobre opinar y sobre cómo podemos convencer a las y los adultos. Por favor, Nicolás. Muchísimas gracias. ¡Al abordaje! Gritó esa tarde el pirata Malacara a su tripulación. Los marineros se pusieron en sus puestos, listos para zarpar. Entre ellos, se encontraba un pequeño niño de nueve años llamado Nicolás, quien desde que murió su madre en el parto, había pasado todos los días de su vida a bordo del barco que capitaneaba a su padre, el temible pirata Malacara. Desde que quedó huérfano, su padre se había hecho cargo de él y se había propuesto enseñarle las bases de la piratería. El sueño de Malacara era que el día que se retirara, su hijo pudiera continuar con su legado y heredara todo lo que a él le pertenecía. La vida de Nicolás era muy distinta a la de cualquier niño normal, aunque en cierto modo muy simple. Nunca se establecían en un lugar fijo. Su casa era el barco. Él ya estaba acostumbrado a ir de puerto en puerto en busca de riquezas. Los únicos juguetes que le podía ofrecer su padre eran espadas sin filo, rifles sin balas o mapas viejos para que pudiera trazar rutas imaginarias sobre ellos. Nicolás soñaba con convertirse en un gran pirata, en dar la vuelta al mundo en su barco y atesorar invaluables e incontables riquezas. Siempre que ponían pie en tierra firme, todos sabían que perseguían un objetivo en específico, recorrer el lugar y despojar a sus habitantes de los más grandes tesoros que conservaban. Nicolás siempre se quedaba en el barco, acompañado de un marinero de gran confianza de su padre. En realidad, no participaba en las acciones realizadas por el resto de la tripulación, pero le gustaba mucho esperarlos para poder admirar el botín conseguido y celebrar con ellos bailando y cantando hasta la manifestación. Todo esto cambió el día de su cumpleaños número 10. Cuando su padre le dijo que ya estaba listo para enfrentar el peligro y que por fin tendría la oportunidad de estar a su lado y poder aprender de su ejemplo. Nicolás podría ahora acompañar a sus amigos piratas en sus aventuras en tierra y convertirse en el aprendiz de su padre. Así como adentrarse en el maravilloso mundo de la piratería. Se sentía muy contento y emocionado por la noticia. Prometió a su padre que no lo iba a defraudar y que podía confiar en él y en su instinto de corsario. Por fin, podría poner en práctica lo que aprendió durante todos estos años, lo que él había soñado durante todos los días de su pequeña infancia. La ocasión se presentó. Después de haber pasado varios días en altamar, finalmente habían llegado a una isla. Nicolás, ahora con 10 años, podría convertirse en el pirata que siempre soñó. Al llegar a la isla, todos tomaron caminos diferentes como parte de la estrategia. De repente, el pequeño pirata divisó a un grupo de niños de su edad. Iban caminando muy rápido y riendo muy felices. Todos llevaban un moral cargado de libros y cuadernos. Se acercó a ellos y les preguntó a dónde iban. Le dijeron que a la escuela y además le preguntaron si él también se dirigía hacia el mismo destino. Nicolás respondió que él era un pirata y les cuestionó acerca de qué era la escuela. Los niños le contestaron que era un lugar muy bonito al que acudían a aprender muchas cosas, a leer, jugar y sobre todo les serviría para estar preparados para la vida. Le dijeron que él tenía derecho a ir a la escuela también. Y así se prolongó la plática durante varios minutos. Al principio, Nicolás se asustó. No sabía si podía confiar en esos niños. Pero la charla causó en él una gran curiosidad y sintió un gran deseo de acudir también a la escuela y aprovechar sus maravillosos beneficios. Gracias a la educación, podría vivir sin robarle a los demás. Finalmente, después de esa pequeña aventura, Nicolás tomó valor y le dijo a su papá que él quería ir a la escuela y que tenía derecho a hacerlo. Su papá le dijo que estaba dispuesto a hacer todo lo que sea para que fuera feliz, incluso abandonar la piratería. Nicolás le comentó a mala cara que él no quería traicionarlo, pero a la vez deseaba asistir a la escuela. Su papá le mencionó que a veces no es posible hacer dos cosas al mismo tiempo y que se tiene que sacrificar una por la otra. Así que, a la mañana siguiente, Malacarra le partió el botín entre todos sus marineros y vendió su barco. Con el dinero de la venta, compró una casa y puso un negocio de trajes de baño y sandalias en la isla, para así poder darse la vida honradamente y poder comprarle a Nicolás todos los libros que vinieron a reemplazar a las espadas. Fin. Gracias, Nicolás. Yo quisiera comprarme un traje de baño en la tienda del Pirata. Espero que tengan de mi talla y eso que ya adelgace. Muchas gracias, Nicolás. Le agradecemos mucho. Y seguimos, nos quedan dos cuentos. Entonces, seguimos con Pía, cuyo cuento se llama Los Verdaderos Amigos. Es un cuento tierno para que otros se reflejen, dice nuestro curado. Y ayuda a que nos pongamos en los zapatos del otro. Por favor, Pía, adelante. Sí, muchas gracias. Y primero que nada, buenas tardes. Les leeré mi cuento. En un bosque vivía un conejito llamado Bon, a quien todo el mundo le decía chato, porque tenía la nariz muy chiquita. Cuando él cruzaba el quinto grado de primaria, tuvo que irse a otro bosque por cuestiones del trabajo de su papá. Por esta razón, lo cambiaron de escuela. Oye, perdón, Pía, rapidísimo. Es que no te vemos. Perdón que te interrumpa. A lo mejor puedes volver a empezar. Pero no te vemos. Ah, ahí está. Este. Es que no te vemos. Puedes volver a empezar. Perdón que te haya interrumpido, pero nos gustaría mirarte. Eso, ahí estás. Listo, Pía. ¿Sí me escucho? ¿Y sí me veo? Te escuchamos. Y ahora sí te vemos. Por favor, discúlpame. Vuelve a empezar. Adelante, gracias. Ok, muchas gracias. No es molestia. Bueno, en un bosque vivía un conejito llamado Bonnie, a quien todo el mundo le decía Chato, porque tenía la nariz muy chiquita. Cuando él cruzaba el quinto grado de primaria, tuvo que irse a otro bosque por cuestiones del trabajo de su papá. Por esta razón, lo cambiaron de escuela. El primer día, Chato salió de su casa muy feliz, pensando que tendría muchos amigos, pero cuando llegó a su nueva escuela, los demás conejos lo miraron raro. Entró a su salón y nadie se quiso sentar con él. Todos sus compañeros eran diferentes. Sus pelajes eran de color rosa, blanco, azul, y algunos otros eran pintos. El pelaje de Chato era negro y los conejitos de esta escuela jamás habían visto a nadie de ese color. Después de las actividades, Chato jugó solito en el recreo y al salir de la escuela, regresó muy triste a su casa. Él pensó que así serían de grises todos sus días. Pero esto cambió el tercer día de clases. Cuando llegó a la escuela, una conejita rosada lo saludó y se sentó junto a él. Platicaron por un buen rato. Ella se llamaba Bonet. Pronto se hicieron amigos y conocieron a un osito blanco que estudiaba en otro salón llamado Felpy. A él también lo excluían y siempre andaba solito en la escuela. Un día, Chato y Bonet buscaban a Felpy para jugar. Recorrieron todos los rincones de la escuela. Y lo encontraron en la biblioteca. Fueron al área de juegos y mientras se columpiaban, a Chato se le ocurrió contarles cómo era su antigua escuela. Él empezó a narrar. En mi antigua escuela, todos los conejitos jugábamos juntos, sin importar el color o si éramos más gorditos, flaquitos, bajitos o muy altos. O si algunos tenían capacidades diferentes. Ninguno jugaba solo. Todos éramos muy buenos amigos y nos ayudábamos en todo. En ese momento, Felpy se dio cuenta de los malos tratos por los que siempre había pasado. Él pensaba que eso era normal porque ninguno de sus compañeros había sido amable con él. Entendió que Chato y Bonet eran amigos de verdad porque lo aceptaban tal y como era. Siempre respetaban sus ideas y le pedían su opinión porque él era un osito muy inteligente y asturo. Después de un tiempo, a los demás conejos les dejó de importar la apariencia de Felpy y descubrieron su gran personalidad. También notaron que Chato era muy divertido y ocurrente. Siempre hacía reír a sus amigos. Con ellos se dieron cuenta de lo agradable que era, sin importar su color. Así fue como sus compañeros empezaron a aceptarlos y a incluirlos en sus actividades, dándose cuenta que las diferencias nunca existieron. Fin. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hoy tuvimos, hemos tenido conejos, los conejos que se llaman Bonnie, pero que también le pueden decir Chato. Qué bueno que hayan tantos conejos que estén saliendo entre estos cuentos. Algo que queríamos mucho es que fueran también cuentos imaginativos, creativos, con personajes que no necesariamente tuvieran que ser humanos. Muy bien, terminamos con Zahid, con tu cuento El gran portero. Es un cuento sobre la igualdad de oportunidades, sobre cómo estar incluido. Y el jurado dijo algo muy especial de tu cuento. Dijo que reconoce la técnica de décima o de rima que tú utilizaste. Entonces, adelante. Muchas gracias Zahid, por favor. Oye, Zahid, creo que no te escuchamos. Creo que tienes que conectarte. Reconectar tú, es que Zahid, Chato, si te escuchaba muy bien. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Venga. El gran portero. Este que está con continuación les cuento porque está ahí cuento hoy. Póngase como si prestes mucha atención. Aquí comienzo yo. Él ha sido una vez en un lugar al oriente de Moneta, ciudad, Aguascalientes, capital, en el cual conocí a mi amigo Marcos, el que sufría y padecía por un problema al nacer por su pie, el cual era objeto de burla. Él no podía comprender por qué niños y ni él lo hacían a un lado y al equipo de fútbol no podía pertenecer. De hecho, al no ser discriminado, no era aplicado. Mi mamá me había regalado un cuento de un libro de los derechos humanos. Un día, sentado en el recreo llorando, desconsolado, le pregunté que si lo quería leer. Sonrajado y apenado, me senté a su lado leyendo y entendiendo, se levantó sonriendo. Me dijo que el derecho a participar lo quería aplicar y decidió. Nos juntamos gritando de quién a nuestro equipo quería pertenecer. Marcos dijo que él quería hacer por ser con grandes atajadas, nos iba a defender. Nos iba a responder. Confiamos en él. El equipo rival pensaba que porque Marcos por ser nos podía vencer, pero su sorpresa fue y admiración fue cuando salvó al equipo con grandes atajadas pudimos vencer. Ahí fue que todos conocimos el derecho a la inclusión de niñas y niños con discapacidad, disfrutando y gozando el recreo de nuestro derecho al descanso y el esparcimiento. Para el recreo pudimos disfrutar de unos grandes partidos de fútbol con nuestro mejor portero que pudimos encontrar. Desde entonces, Marcos es portero y del bueno, jugando juntos por nuestro sueño con ansias por la copa o escalientes poder jugar. nuestro anhelo en el victorio es tu levantar. Este cuento es terminado, pero los derechos de niñas y niños sean respetados por todos seamos respetados. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Zahid. Súper bien. Y este, pues ahí nos invitas luego a la copa Aguascalientes. A ver, a ver quién gana la siguiente copa Aguascalientes. Muy bien. Muchas felicitaciones a todas y todos. Fíjense que nuestro super equipo de producción nos está diciendo que nos han visto hasta 60 personas y les envían muchas felicitaciones de Puebla, de Aguascalientes, de Colima, de Hidalgo, de Morelos, de Nuevo León, de municipio de Zacatlán, Puebla, por supuesto. También nos escriben y les mandan muchos saludos desde Perú y desde Canadá también los están viendo. Qué emoción. Les dicen de felicitaciones wow, felicidades, muy lindo su cuento, felicidades a todos los organizadores. Qué bonito espacio para el desarrollo de las niñas y los niños. Ay, ya perdí mi hojita. Ay, perdón. Saludos desde Piura, Perú. Las niñas, niños y adolescentes deben saber que pueden contar sus historias y que leer sus relatos abren muchos mundos a otras niñas y niños. Felicidades a Diego, les manda Juan Diego, les mandan un saludo especial. que es un hermoso cuento que nos hace reflexionar en nuestra labor como maestro. Lo están escuchando y lo están escuchando muchos maestros también. Felicidades a todas y todos. Arriba Jalisco, dicen por ahí también. Y que muy bello el cuento, qué bueno saber de chato, hermosos cuentos y muchas felicitaciones. Muy bien, le vamos a pedir a Anelvi Rivera de la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes que nos pueda decir su opinión de estos cuentos. Ella es experta en todos estos temas de cultura, teatro, arte y pues a ver cómo se van reflejados los derechos. Anelvi, por favor. Hola, pues mucho gusto de escucharles. es siempre desde su voz poder escuchar lo que piensan, lo que sienten, lo que se imaginan. Pues es muy interesante, es muy conmovedor y nos abre muchas posibilidades también de pensar cómo les compartimos desde los lugares en los que nosotros estamos, cómo les compartimos también unas historias y cómo podemos abrir espacios para que precisamente ustedes puedan vivir y ejercer sus derechos. pensaba en que hay muchas formas que están puestas aquí en sus relatos, en sus cuentos, algunos que tienen una forma como de documental, que nos dan referencias con datos muy precisos como el del reportaje y entonces se dan a la tarea de no es que sucede pero sí que se lo imaginan y entonces uno bien se puede imaginar cómo va siendo la reportera y acumula sus datos y bueno, y que esta forma del documental es muy interesante porque ayuda a o es una forma de relacionarse con hechos que sí existen o que no existen que nos permiten recabarlos y luego analizarlos. Entonces, creo que eso, por ejemplo, pensaba en eso cuando escuchaba este relato y cómo ustedes se aventaron a pensarlo desde ahí. También pensaba en, pues hay otros textos que tienen más una forma tal vez de una fábula donde suceden ciertas acciones y entonces se ve como un desenlace de eso que vimos respecto a cuál era su comportamiento y entonces qué pasa después con eso que vivieron y sí, que al final tiene algo que nos aporta o que nos deja algo a pensar y que a mí me parece muy interesante pensar en cómo ustedes llegaron a ese punto. ¿Qué se preguntaron? ¿Qué vieron? ¿Qué dijeron? Ah, me gustaría entonces terminar diciendo que por acá habría que hacerle o que después de esto que vi que no me gusta, que no me late, que pienso que eso no está bien, entonces propongo una forma de resolverlo o de encontrar un camino distinto con eso que estaba pasando. Sí, Nicolás, por favor, ¿quieres decir algo? Ah, no, decía que si en algún momento hacen como preguntas me gustaría participar. Ah, súper, Nicolás. ¿Hay algo ya que tú quieras compartirnos en especial? Por ejemplo, de esto del pirata, este, ¿cómo te, cómo, cómo haces esta relación entre los piratas y los derechos? Eso es, pensando en todo lo chueco que son los piratas, a mí me hace pensar en, en estas formas muy, muy, pues eso, chuecas y que tú le encontraste lo derecho al pirata. Bueno, a mí, la verdad, me fascina la literatura, me apasionan las historias de piratas, mi género literario favorito es la aventura, entonces, la verdad, intenté hacer un juego de ideas, una analogía entre un pirata y un niño sin educación, que a veces son más parecidos de lo que pensamos, ya que un niño sin educación no sabe lo que está bien y lo que está mal y por eso la mayoría de veces cae en ese remolino de cosas negativas, de situaciones negativas en el que en mi cuento sin querer el pirata malacara estaba arrastrando a Nicolás, pero, bueno, gracias a la ayuda de estos niños, Nicolás abrió los ojos y vio el mundo desde una perspectiva, desde un punto de vista distinto, entonces, pues ya nadó contracorriente, por así decirlo, y salió de ese remolino, porque simplemente si tuviéramos todos los niños, niñas y adolescentes acceso a la escuela a una educación de calidad digna de un país como lo es México, simplemente la vida sería diferente, distinta. Por eso hay que hacer valer nuestros derechos, este derecho tan importante, tan fundamental como es el de la educación. imaginen a un México mejor, destacado, reconocido a nivel mundial por sus avances tecnológicos y científicos, un México de gente honrada. ¿Quién nos quiere un país semejante? porque los niños, las niñas y los adolescentes debemos conocer nuestros derechos y hacerlos valer, defenderlos, exigirlos, ya que la educación es la principal herramienta para erradicar la pobreza y los niños, niñas y adolescentes somos el presente y el futuro del país. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Verdaderamente, Nelvi, estarás de acuerdo conmigo en que muchos de estos cuentos, como lo ha dicho Nicolás, pues de lo negativo sacan lo positivo, ¿no? Qué importante. Sí, yo lo quería... Adelanta, Nelvi, por favor. Sí, no, solo quería agregar porque más bien me parece que abrimos la palabra escucharles y si, por ejemplo, Paut quiere compartir algo. Solo quería agregar que precisamente a partir de escucharte, Nicolás, pero por supuesto después de escucharles a todos, es el derecho a tener acceso a la vida cultural de su país, de su comunidad, está hecha, quiero decir, está manifiesta en esta forma de expresar lo que sienten y de escucharles felices o con esta con esta forma de compartirnos su palabra y que esa es una forma de ejercer su derecho a participar y a hacer y a tener una creación y a compartirnos su creación. Entonces, pues eso, a partir de ahí de darse cuenta que el ejercicio está hecho en tanto que se permiten pensar, sentir, ponerlo en palabras y compartirlo a través de una creación artística. Y pues eso, muchas gracias. Muchas gracias, Anelvi, por todo lo que nos has dicho. Aquí tenemos tres manitas levantadas, entonces, les vamos a dar chance a Pau y creo que Iker y luego Nicolás y después vamos con Mónica. ¿Les parece bien? Ya que abrimos como dice Anelvi, ya que abrimos el espacio para hablar tantito más, adelante. Les vamos a pedir a Pau, a Iker y a Nicolás que ya nos está ganando el tiempo, entonces, lo que nos vayan a decir tiene que ser cortito. Nos da mucha pena, pero es para que todos podamos nos dé tiempo de hablar y poder seguir haciendo nuestras actividades. Yo les había dicho que si se ponía bueno, nos íbamos a quedar un rato más, pues ahí está, se puso bueno. Yo les dije que íbamos a acabar cinco y media y ya nos echamos un ratote. Entonces, pues qué maravilla. Muy bien, a ver, Pau, Pau, luego Iker, luego Nicolás y luego le decimos a Mónica que nos ayude y después le vamos a pedir a Constanza que nos ayude con un mensaje y ya vamos a terminar, ¿va? A ver, Pau, por favor, ¿qué nos quieres decir? Bueno, que también quería saber si no van a hacer preguntas como Nicolás. Sí, si tú quieres contarnos ahorita cómo hiciste tu cuento, adelante, tú levanta, venga. ¿Quieres contarnos ahorita o al ratititito? Pues, sí se encuentro inspirándome un poco en que hay algunos niños que pues tienen el derecho a estudiar pero como son pobres o algo no no pueden hacerlo y pues es algo un poco injusto así que pues decidí hacer un cuento así en el que se ayudara a esos niños. ok, pues muchas gracias Pau, qué importante lo que estás mencionando sobre XI, como ya han dicho tú y Nicolás, mientras más podamos ir a la escuela todas las niñas, niños y adolescentes, pues el presente de las niñas y niños va a ser muy bueno y el futuro va a ser mucho mejor, qué importante que todas y todas vayan a la escuela. Iker, por favor, ¿hay algo que nos quieras contar? Yo solo quería leer algo rápido que preparé que me parece importante de los derechos humanos. Ah, este, bueno, a ver, rápido, muy bien, venga. Aproveche, qué emoción, oigan, a ver. Aprovecho este día tan especial para recordarle a los niños y niñas que me están viendo que nuestra voz tiene mucho valor y a los adultos que nos cuidan recordar que siempre es importante escuchar lo que sentimos. Hoy se cumplen tres meses en los que yo no he podido tener acceso a la educación. Mi maestra Gabriela Guzmán Medina en más de una ocasión me agredió verbal y psicológicamente y la escuela en la que estoy inscrito la encubrió para que ella pueda seguir trabajando de forma normal donde las únicas consecuencias las he llevado yo por ser niño, por no poder defenderme y porque mi voz no tiene valor. Mi agresora es feliz a pesar de que existe un protocolo que dice que una maestra violenta debe ser retirada de su cargo. Ella está protegida por una escuela que me dio la espalda y se burló de mis derechos. Yo soy un niño y pido a las autoridades y a todo aquel que pelea por nuestros derechos que me ayuden a poder seguir ganando diplomas de primer lugar, a que mi escuela y la de los demás sea un lugar seguro y a que no permitan que nadie le haga daño a alguien menor. No me cansaré de alzar la voz. Hoy, niños, tenemos que tener claro que somos pequeños de estatura pero iguales en nuestros derechos. Ustedes que pueden disfrutar de la escuela, háganlo por mí y por los que por otras razones no pueden estudiar. Y con todo corazón deseo que este mensaje llegue a la persona indicada que pueda ayudarme. Gracias por su atención. Gracias, sí, te agradecemos mucho y te vamos a buscar aparte, ¿vale? Vamos a buscar a tus familiares para saber cómo podemos, para escuchar un poco mejor. Gracias por ponerlo y decirlo. Este es un lugar para poderlo decir y qué bien que las niñas y los niños como tú pueden decir lo que les está pasando. Qué importante como los cuentos que puedan levantar la mano y poder decir a mí me está pasando esto y propongo hacer esto. Entonces, los vamos a buscar, ¿va? Para poder ver la manera en cómo poder apoyar. Gracias por decirlo. Muy bien, a ver, veo, híjole, hay un chorro de manos levantadas y a mí me interesa mucho que Mónica, ok, entonces Mónica, seguimos, ok, muy bien, vale, entonces le vamos a pedir a Nicolás. Muy bien, muy bien. Le vamos a pedir a Nicolás, por favor, a ver, adelante, Nico. Ah, bueno, ya mi mensaje va a ser más cortito, solo quería darles gracias a las autoridades por darme este espacio y para expresarme, para hacer la voz y qué bonito ejercicio de participación infantil. Ay, pues muchas gracias, Nicolás, pues la verdad es que son ustedes los que hacen este ejercicio, no somos nosotros los adultos, sin ustedes, sin sus cuentos, sin su participación, sin levantar la manita, como lo están haciendo ahorita, pues no habría participación. Nuestro trabajo como adultos es escuchar y tomar en cuenta, es lo que nos toca. Muy bien, le vamos a pedir a Hailey, luego a Pia y luego a Pau y ahí terminamos para darle permiso a Mónica de que nos pueda decir unas palabras y luego a Constanza. Oigan, se puso bueno, es Día del Niño, a ver, Hailey, por favor. Yo me basé en reportera para 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 retroceder el tiempo y saber cómo eran los derechos de mis familiares cuando eran pequeños, qué necesidades tenía, como por ejemplo, mi abuela no tenía derecho casi a la educación, al descanso, y mi tío sí tenía sí tenía derecho a la educación, al descanso y a la alimentación. Gracias. Muchas gracias, Geli. Qué importante que tú puedas comparar algo así que platicábamos hace algunos días aquí, que tú puedas decir antes no había y hoy sí hay y es muy importante lo que estás mencionando porque así es como van evolucionando los derechos humanos y que todos y todos tengan sus derechos cumplidos, todas las personas, pero especialmente las niñas y los niños. Entonces, qué importante lo que tú estás diciendo. Muy bien, a ver, Pía, por favor. Pía, tu micro. Tu micrófono, Pía. Pía, tu micrófono. Tienes que poner tu micrófono, Pía. Eso está. ¿Me escucha? Ahora sí te escucho. Sí. Bueno, me gustaría hablarles de cómo hice mi cuento. Muy bien. Y pues, yo, la historia, la historia a mí se me ocurrió porque mi maestro de clase nos habló sobre los derechos y la discriminación y pues, me gustó mucho el tema e hice una historieta. Luego, vimos la convocatoria de mi cuento Cuenta Mucho y me gustó hacer un cuento basado en esta historieta. Y pues, mi historia en sí está basada en hechos reales. Mis personajes ya los había creado hace tiempo porque escribo desde los seis años y tengo alrededor de treinta cuentos. En ellos aparece la mayoría Chato, Bonet y Felpi. Bueno, Chato y Bonet son conejitos porque es un animal que me gusta mucho porque son bonitos, tiernos, inofensivos y suavecitos. Pero, por otro lado, Felpi es un osito porque, aunque el oso es un animal intimidante y grande, también puede ser amigable y tierno. Gracias. Muchas gracias, Pia. Poner así a los animales en cuentos nos ayuda a que otras niñas y niños puedan entender mejor, en este caso, los temas como los derechos humanos. Qué importante lo que estás diciendo y felicitaciones. Treinta cuentos a esa edad tan joven. Qué maravilla. Cuánto talento. Nos están diciendo mucho en el chat de Facebook que hay muchísimo talento en ustedes. Entonces, sigue escribiendo, sigan escribiendo. Muy bien. A ver, venga, Pau. A ver, Pau, por favor. Bueno, no sé si muchos niños se estén viendo, pero había preparado como un mensaje que me gustaría darles. No sé si haya... Bueno, sí, si hay tiempo. A ver, bueno, ya no tanto, pero venga adelante. Cortito, es cortito. Órale. Bueno, pues, como mi cuento se trata del derecho a la educación y de ir a la escuela, pues, yo he notado que muchas veces a nosotros los niños pues nos da un poco de flojera ir a la escuela, pero hay que recordar que ahí podemos aprender cosas muy interesantes y pues ahí es donde hacemos a la mayoría de nuestros amigos, así que pues yo creo que sí vale la pena y divertirse y pues aprender muchas cosas padres que además nos terminan sirviendo y pues bueno, eso y también que decirles que disfruten mucho su niñez. Eso, muy bien, disfrutar la niñez es algo muy muy importante y aún los adultos tenemos que disfrutar de la, cuando fuimos niños y niñas y no perder nuestra capacidad para sorprendernos, para escribir también, para jugar también, ¿no? Muy bien, Saíl tiene la mano levantada y también, ah, también Anette, venga, a ver Saíl primero, venga, por favor. ¿Qué nos quieres decir? Este, yo les quería dar un saludo a mi familia de México, eso es todo. Súper, súper, pues muy bien con tu cuento y pues yo creo que ya recibieron tu saludo. Muy bien, muchas gracias, Aide. Anette, por favor, a ver. Hola, soy, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anette Slim Garrido González, soy del municipio de Ciguatea y si significa mujer con der nadadora en que me Oye, Anette, no nos lo quieres contar así platicadito, así como con tus palabras, así como venga con tus palabras, más fácil, así como te nazca de aquí adelante, cuéntanos, así, aunque estamos platicando, puedes tratar de platicarnos así platicadito. ¿Qué nos quieres decir? Que me inspire en mi comunidad. Es que sabes que Anette, no se está entendiendo por la conexión, me temo. ¿Por qué no nos lo tratan de escribir y yo lo leo? ¿Vale? Mientras, creo que, ¿sale? Órale. Mientras, Pia, y ya con esto y con el mensaje de Anette, que nos ayude a, ah, ok, a ver, ya me están diciendo, porque creo que yo no te entendí por la conexión, nos están, me están diciendo que lo que Anette dice es que se inspiró en su comunidad, que se inspiró en su, en la comunidad donde vive, sobre su cuento. Muy bien, ahorita que nos lo escriban, lo trato de leer, ¿sale? Y terminamos con Pia y después le vamos a pedir a Mónica que nos ayude. Muy bien, gracias. Venga, Pia. Querida Pia, tu micrófono. Muchas gracias, me gustaría dar mi mensaje para todos los niños de México, de Puebla, de México, sobre el Día del Niño. Ándale. Y pues, este es, solo somos niños una vez, por eso hay que disfrutar de nuestra infancia al máximo. Feliz día. Muchas gracias, Pia, qué bonito, mira, no se ve por la camisa manga larga, pero se enchina la piel con lo que tú dices y con lo que todas y todos están mencionando. Qué importante que hayan vuelto a levantar la mano, en general todos están hablando de lo importante que es la educación, lo importante que es pronunciarse y decir lo que uno piensa. No dejen de hacerlo, lo que importante es. Muy bien, y le vamos a pedir a Mónica de Alas y Raíces que nos diga qué piensa. Antes de decir lo que piensa, no sé, yo quiero hacer más de una pregunta. Juan Diego, tú no quieres compartir, no es que sea el único que falta de compartirnos algo más sobre cómo hiciste tu cuento, en qué te inspiraste, en qué te inspiraste, ¿no? En qué te inspiraste, muchísimas gracias, voy a ser bien breve, muchísimas, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí, de escucharles, de escuchar todas las historias, pero también sus sentires, y yo trabajo en un programa que se llama Alas y Raíces, y en Alas y Raíces lo que hacemos son talleres, narraciones, cuentacuentos, obras de teatro, y muchas actividades que tienen que ver con las artes, ¿no? Así como Anelby, que ella ve toda la parte de música, de teatro, ¿no? Básicamente teatro, y ya por eso se imaginaba todas las historias que ustedes estaban contando, nosotros acá también lo que hacemos es compartir con ustedes esta oferta, ¿no? A talleres que ustedes puedan, a través de la pintura, de la música, de las artes plásticas, de las artes circenses, del teatro, puedan conocer otros mundos, pero también ser partícipes de ellos a través de sus propias formas de expresarse. Les agradezco muchísimo porque me dan la oportunidad desde la institución de pelear por muchos más espacios para niñas y para niños, por pelear estos espacios también de respeto hacia las niñas, hacia los niños, hacia los adolescentes. Estos espacios de respeto también y de acompañamiento con las personas adultas. A veces las personas adultas con el afán de acompañarles a veces no nos damos cuenta y nos pasamos un poquito porque nos emocionamos y queremos acompañarlos demasiado y acompañarlas demasiado. Entonces, para mí es muy importante esto que acabo de compartir porque implica para nosotros seguir luchando por espacios de participación para niñas y para niños, para adolescentes, donde las voces de las personas adultas queden un poquito atrás y mucho más adelante sus voces. Eso que piensan, eso que sienten, eso que viven, eso que están experimentando, eso que es muy importante para todas y para todos. Ustedes hablaron de una vida libre de violencia y una vida libre de violencia implica también que de pronto las personas adultas escuchemos, que los atendamos, que los escuchemos con todos los sentidos y que sigamos poniendo por espacios de participación, de escucha y de diálogo con ustedes. Muchas, muchas gracias. Gracias, Cetina, gracias, maestro González, gracias a Nicolás, a Juan Diego, a Zahid, a Jale, a... ¡Ay, no puedo dar, pero ya lo había en Jale, a Iker, a María Pía, a Marisa, a Anet, muchísimas, muchísimas gracias, Pau, muchas, muchas, muchas gracias a todas y todos, de verdad, todo mi reconocimiento, gracias. Muchas gracias a Mónica del programa de Alas y Raíces para las niñas y los niños. Me comentan que Anet nos dice que ha escuchado muchas experiencias de personas que fueron en algún momento discriminadas por el hecho de provenir de una comunidad indígena y que es importante que las niñas y los niños indígenas luchen por sus derechos y que todos ayuden a que sean incluidos sin violencia y sin discriminación. Entonces, pues, muchas gracias, yo creo que es algo bien, bien importante que todas y todos debemos de tomar en cuenta donde todas y todos en realidad siempre, siempre, somos iguales. Entonces, muy bien, yo quisiera volverle a preguntar a Juan Diego así como lo hizo Mónica, si tú quisieras contarnos un poquito más de cómo hiciste tu cuento y si no quieres, ya con esto terminamos. ¿Te gustaría Juan Diego o no te gustaría? A ver, hecho, venga, cuéntanos. mi conejo me llama me llama Bonnie porque tengo un conejo y Bonnie no puedes comer porque yo tampoco puedo comer algunos alimentos. ¿Y ya? ¿Y ya? Pues sí, hay veces en que los, los, y los anima, muchas, como Nicolás le está haciendo, muchas gracias por tu participación, este, Juan Diego. Y sí, qué bueno que te basaste en este conejo y sí, hay veces en que cuando escribimos o hacemos un dibujo o hacemos una poesía o algo con plastilina, tratamos de poner ahí pues las cosas que nos están pasando, las buenas y las que a veces no funcionan tanto. Pues qué bueno que lo lograste. Sigue escribiendo y sigue poniendo en la escritura pues las cosas que te hacen sentir bien y también las cosas que nos hacen sentir. Entonces, todo está muy, muy bien. Bueno, pues entonces ya estamos terminando. Le vamos a pedir a Constanza si nos puede decir un mensaje para cerrar y ya estamos. Por favor, Constanza. A ver, ¿se oye? Ah, es que creo que tengo el micrófono. Escucha muy bien. Ah, es que hay una musiquita aquí afuera en la calle. Entonces, pues si no se escucha mi voz, me dicen para que hable más rápido. Es música de fondo. Tenemos música de fondo, música ambiental. Pero bueno, pues ya rápido porque ya nos pasamos un montón, pero es que estuvieron tan bonitos los cuentos que pues tengo que muy brevemente referirme a cada uno de ellos. En el cuento de Pau, Lulú es una niña muy cuidada, conoce a Emily y le preocupa muchísimo que era una niña que no vivía como ella, no tenía los recursos y no iba a la escuela. Y Lulú le preocupa a su maestra y entre las dos hacen que vaya a la escuela. Esto, esto deja bien claro que tienes muy, muy presente la importancia de la educación. Todos, todos los niños que hoy nos acompañan tienen muy presente esa importancia, pero también dices algo muy claro. Sí hay que educarse, pero también hay que disfrutar de la niñez. Muy, muy bonito tu cuento. Te felicito. Ika, Ika, bueno, pues este tema tan importante de los derechos de los niños, niñas en una ciudad tan grande como es México. Y qué padre es esta manera en la que entrelazas a las figuras prehispánicas, a los dioses, a las deidades prehispánicas de nuestro país de las que estamos tan orgullosos con los derechos humanos de los niños y tratas también el tema de los niños que son diferentes y de lo compleja que es la ciudad. Tu ciudad, esta ciudad de México, también es la mía, pues me gusta mucho, pero sé que a veces es, tiene algunas dificultades y estante bien seguro que tu voz tiene valor y tiene mucho valor y haces muy bien, muy bien alzándolo. No te rindas, esto, este ejercicio te permite darte cuenta que nosotros tenemos que escucharte, que vamos a escucharte cada vez que tú quieras expresarte de la forma en la que decidas expresarte. Annette, es tu cuento de la serranita que sufre discriminación por ser parte de una cultura diferente, es muy triste y como tú dices muy bien, eso es violencia y eso, esa violencia es algo con la que debemos luchar todos los días. Es muy cierto lo que tú cuentas, es algo que nos entristece a todos y que desde luego estamos todos preocupados y ocupados en que los niños en las comunidades indígenas no sufran esta discriminación que ocurre en tu comunidad. Aile, es bien interesante la forma en la que narras tu historia a través de una reportera del tiempo, esa es una manera de expresarte bien difícil pero tú lo hiciste muy bien y quiero decirte que tus abuelos sí tenían derechos simplemente que ellos no lo sabían y las personas adultas no les dimos los derechos a los niños, se los reconocemos y ustedes ya tienen los derechos desde que me hicieron. Juan Diego, muy bonita tu forma de expresarte a través de los animales, eso es muy difícil y tú lo hiciste muy bien y pusiste en este personaje del conejo algo que te pasa a ti y eso es una forma muy inteligente de expresarte, yo te felicito porque lo hiciste muy bien. Nicolás, Nicolás eres un niño muy inteligente y muy talentoso, tu cuento está muy padre dice mucho un niño pirata que creía que era muy feliz pero eso era porque él no sabía que no estaba siendo un niño y cuando supo que los niños no son piratas y que los niños van a la escuela se dio cuenta bien rápido que había cosas mejores y supo que él quería eso y su papá no era malo simplemente estaba equivocado pero Nicolás lo hizo a ver que estaba mal y él lo entendió muy bien y eso demuestra la importancia de que los niños y las niñas expresen su voz de manera fuerte y clara y también nos recuerda que los adultos tenemos esperanza que los escuchamos y aprendemos de ustedes y veo que tienes conocimientos literarios y veo que lo sabes manejar muy bien yo estoy segura que tú vas a ser un escritor muy bueno principalmente no solamente por ese talento que se ve que se ve que tienes y que has cultivado sino porque estás perfectamente consciente de la importancia de la educación de que la educación es la mejor forma de superarse y niños como tú nos dan la esperanza de que sí podemos aspirar un México mejor a ese México mejor del que tú hablas el que tú quieres al que tú aspiras y los agradecidos no somos nosotros nosotros les agradecemos porque ustedes nos están haciendo el sabor de recordarnos a nosotros las cosas que son verdaderamente importantes María Pía que forma tan inteligente de mostrar que tratar mal al que es diferente no es algo normal y que eso no tiene por qué ser así y me encanta este final con el que concluiste tu cuento de las diferencias nunca existieron esto es una gran frase en la que niñas niños y personas adultas debemos de reflexionar mucho y tú también sabes de recursos literarios porque la vida real es una muy buena fuente de inspiración y tú supiste cómo hacer muy bien cómo aterrizar esas experiencias en un cuento muy corto y 30 cuentos a tu edad y estoy segura que muchísimos escritores famosos no tienen eso y otra cosa que también dijiste muy claramente los niños tienen que los niños y las niñas tienen que disfrutar de su niñez ¿por qué? porque la niñez es el mejor tesoro que puede tener un ser humano y ahí ya para terminar tu cuento habla de una cosa bien importante que es el derecho a participar el derecho a la instrucción y eso deja muy muy claramente ver que tú eres un niño que sabe muy bien que está muy consciente de que todas las personas tienen algo que aportar sean cual sean sus circunstancias particulares yo te felicito de verdad porque se ve que ese es un tema que te preocupa y sé que es un un tema en el que te vas a que vas a abundar en él que vas a involucrarte más pues para luchar contra esta situación que pues tampoco nos gusta también nos entristece y que ahora nos haces ver con tanta claridad y de verdad que yo los felicito a todos son niños muy inteligentes me encantó su entusiasmo me encantó la forma en la que se expresan su frescura su su espontaneidad eso bueno pues es es lo principal que tiene la niñez y como ustedes mismos lo dicen disfruten traten de que les dure lo más posible porque conforme uno va creciendo esas cosas importantes se van olvidando por otras que son menos importantes entonces bueno por eso estamos tan agradecidos con ustedes porque nos hacen recordar lo que es verdaderamente importante en lo que estamos lo que estamos haciendo mal para poder cambiarlo para poder enderezar el rumbo para saber lo que les gusta lo que les parece importante y enfocarnos en eso entonces yo de verdad les agradezco muchísimo 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 su entusiasmo por escribir sus cuentos tan bonitos y su participación y día de hoy que pues nos dejó tantas enseñanzas y bueno pues dicho lo anterior y muy contenta por esta por esta experiencia pues te regreso ya el uso de la voz pues para que ya le den esa conclusión nos vamos muy tristes porque nos gustaría tener mucho más tiempo para escuchar estos niños pero bueno no se crean vamos a planear otro ejercicio con más tiempo pues para que podamos seguir escuchando todo lo que tienen que decir que es mucho muchas gracias Constanza y nos hace agradezco mucho haber pasado tiempo con ustedes ocho estos días también con con Maya la verdad es que vale mucho la pena aquí en Sipina lo que hacemos verlos antes para platicar brevemente sus cuentos y este ratito hablar con ustedes que no solo nos que puedan expresarse con sus cuentos sobre sus derechos humanos además me encantó que levantaran la mano ahorita para pronunciarse y decir y seguir hablando y hablando y yo estoy seguro que estoy seguro que se la querría seguir aquí platicando con nosotros y qué maravilla que podamos hacer este tipo de actividades donde podamos hablar dialogar y escucharles y pues ya nos están indicando con sus cuentos el camino como otras niñas y niños con sus materiales y con sus opiniones nos han hecho saber cuál es el camino entonces agradecemos mucho y pues si les parece bien feliz día de la niña y feliz día del niño van a recibir sus reconocimientos todos y todos ustedes también nuestro jurado también están él y Mónica mil mil gracias Constanza muchas gracias y pues qué les parece si nos despedimos despidiéndonos así para agradecerles y feliz día de la niña y del niño vayan al teatro vayan al teatro vayan al teatro este en su ciudad este es muy muy importante sigan leyendo y sigan escribiendo muchas gracias muchas felicitaciones buen día muchas gracias 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 gracias